Bien, entonces continuando con esta tercera entrega de numerología que resultó estar manifestándose en las triadas. Si llegaste hasta acá y no has visto las otras dos entregas, fundamental para conocer este manejo desde el punto de lo que es la numerología cuántica básica, busques los otros dos videos que curiosamente fueron entregados en 33 minutos y estarán colgados por ahí en algún enlace. Igual voy a tratar de referenciar con estos videos, enlazar estos videos para que los tres formen parte de esta unidad y que para poder manejarlos de manera más fácil, pues están entregados o seccionados en unos cortos periodos de tiempo. Habíamos hablado de los arquetipos, en donde cada uno de los arquetipos refleja un valor. Y aprovechando también que curiosamente se vea todo, pues todo es perfecto porque el universo se manifiesta. Hoy es 11 de agosto del 2019 y nos sirve esta interpretación de este día, de este ejemplo de día, como una fecha de natalicio, argumentando pues de que alguna persona quiera estudiar la fecha de nacimiento de un nativo el día de hoy. o que sirva como ejemplo para analizar tu propia fecha de nacimiento con el factor favorable de que estamos en un día 11 y que como vamos a ver la vibración general de la natalidad o el natalicio de una persona que nazca como el día de hoy o la vibración universal del día de hoy es 22 y nos va a permitir entonces interpretar estos números maestros desde este ejemplo, partiendo desde el día 11 para plasmarlo en esta hipotenusa numérica desde el punto de vista de la numerología pitagórica, que me gusta llamarlo numerología trascendental o numerología universal, porque simplemente Pitágoras sí, es un referente, es quien ha dado a conocer y se reconoce y se valora esta entrega de esta persona, de este maestro, para mejorar nuestros conocimientos y nuestras bases de la interpretación del alma. También hay otras culturas que también han adaptado y han desarrollado esta numerología. Algunas personas encuentran nombres, se encuentran nombres como la numerología Okinkai, la numerología tibetana, la numerología tántrica, pero en esencia es lo mismo simplemente que han adoptado otros nombres, pero en esencia descubres y te das cuenta de que la esencia es la misma igual Pitágoras no fue el desarrollador de esta información, sino que recopiló información como ya les decía en otras entregas que provenía y proviene del universo y de la observación de la naturaleza y del quantum mismo de la manifestación física para estas interpretaciones. Entonces tenemos acá que el día 11 se coloca en este triángulo en esta hipotenusa numérica en la parte superior y yo para visualizarlo recomiendo cuando tenemos un número maestro que puede ser el día o puede ser el mes o puede ser el año, ponerle un puntito arriba y este puntito me permite de alguna forma al momento de interpretar darle el significado a ese elemento, a ese número que estoy allí considerando después se coloca en la parte de arriba y este número del día de nacimiento también me entrega como interpretación el don, o sea una persona nacida un día como hoy, un día 11, tiene como don de nacimiento la maestría, la automaestría y viene a vivir una vida con un potencial de influencia hacia otras personas es un referente para los demás desde sus propios procesos de aprendizaje, desarrollo, de crecimiento sobre todo de canalizar la energía universal en su vida y en sus facetas evidentemente como digo los números son potencialidades, son aspectos que debemos trabajar y manifestar una persona que vibre negativamente o que no favorezca la existencia, la manifestación de su vida desde estos altos valores pues va a llenar, va a vivir quizás desde el lado contrario y está viviendo exactamente desde esa vibración, desde otra polaridad pero es lo que ha elegido vivir y de alguna manera también es válido que preferiblemente, favorablemente, siempre es más conveniente vibrar por supuesto en la esencia más elevada de la existencia y del número entonces ya sabiendo que este es el don de nacimiento lo podemos también y lo colocamos arriba justamente para visualizarlo como en la mayor elevación de la cumbre de lo que sería la hipotenusa numérica o de los elementos más básicos que son la tríada numerológica el mes corresponde a la parte izquierda y lo colocó allí o se coloca allí en el caso de la interpretación porque digamos la parte izquierda normalmente está asociada con el inconsciente en mi caso soy diestro y decir que mi mano zurda es la mano menos favorecida para desarrollar actividades y tareas evidentemente el zurdo dirá pues que es su mano fuerte pero desde el punto de vista de la generalidad es considerado el lado izquierdo como el lado más intuitivo, más profundo e inclusive en donde hay posibilidades de desarrollar un aprendizaje por eso el 8 es nuestro número del desafío del ser o del karma de nacimiento y lo colocó como 8 y entonces la interpretación muy relacionada con lo que hablamos en las otras entregas tiene que ver con la necesidad de aprendizaje de gestión, de organización, de generación de recursos indica que el nacido en un mes como agosto debe desarrollar el liderazgo desde un punto de vista más amplio, más integrativo y curiosamente en la astrología el mes de agosto está relacionado con Leo y Leo es el líder, Leo es el gerente Leo es el que preside y pues esa connotación de Leo en 8 está exactamente relacionada por eso Pitágoras también escribió el teorema o el tratado de la música de las esferas más que teorema es un tratado y se relaciona con la vibración numerológica sin necesidad de hacer un plano astral de donde están los diferentes planetas en un lugar de nacimiento como el universo es preciso, matemático y cíclico la numerología nos permite sin hacer ningún levantamiento astrológico determinar algunos factores para la interpretación y que complementa por supuesto la astrología o que la astrología se complementa con la numerología si la persona lo quiere tomar como esto es bien válido o con cualquier herramienta de interpretación del autoconocimiento y volviendo otra vez a la gráfica que estamos acá mostrando se puede argumentar entonces que el camino de ascenso de un individuo que nace en un mes 8 hacia la automaestría que está acá gráficamente lo vemos como que el 8 tiene que ascender hacia esa maestría hacia esa conciencia y es un gestor un gerente el cual tiene como resultado la sumatoria de 8 y 12 es 10 que es 1 alcanzar ese liderazgo y ese liderazgo inclusivo donde por ser altamente espiritual el desafío es el amor porque un maestro espiritual que no integre que no conozca que no profundice en el amor universal realmente es un pues podría ser considerado maestro pero no un maestro espiritual o un maestro universal o un maestro trascendente y todos pues también somos maestros desde la experiencia desde el aprendizaje desde cualquier connotación que se vea hay maestros que son maestros o referentes de lo que no se debe hacer y maestros de lo que es ideal o sería ideal pues para cualquier persona desde el punto de vista de los frutos o de lo que pueda obtener en la vida él o cualquier persona entonces haciendo esta interpretación podemos también decir que de esta forma muy básica yo puedo tener una visión muy general y hacer unas interpretaciones dinámicas y favorables con simplemente día, mes y año de nacimiento y la sumatoria y las restas de estos elementos una matemática muy básica que cualquier persona puede hacer teniendo en referencia la tabla anterior puede hacer una lectura muy rápida muy básica de su propia numerología su propio momento de vida o de otra persona que quiera revisar consultar aconsejar etc entonces este lado izquierdo esta ala debe quedar muy presente porque este se considera como el primer logro y el número de la fuerza del alma teniendo en cuenta que la sumatoria del día más del mes nos da este elemento que está acá y lo vamos a preservar como un número también importante indica la fuerza del alma es esa energía que cada uno tiene que le permite desarrollar una proyección un logro un camino que cuando las cosas anden mal hacia donde tiene que dirigir la atención donde estaría como su reserva cuál es el norte cuál es ese ese enfoque que vibra intrínsecamente la vibración del corazón de la esencia más profunda y en este caso estaríamos hablando de un líder principal un líder que nace con una potencialidad de liderazgo universal 11 que su camino es 22 y vamos a ver por qué es 22 y que el liderazgo es fundamental para su vida entonces en un día como hoy también nos puede servir para interpretar cuál es el aprendizaje la experiencia de este día que nos debe dejar este día del 11 de agosto que estoy grabando este video y compartiéndolo para ustedes lo podemos aplicar e interpretar para cualquier día de nuestras vidas y hacer una lectura de qué es lo que nos muestra este día o qué energía trae este día y qué nos quiere mostrar el universo a través de esta experiencia que va a tener el día de hoy y cómo puedo optimizar mejor esta configuración energética universal por la cual estoy atravesando la cual estoy presente la cual estoy viviendo y optimizar esta experiencia de vida y prepararme para el siguiente de alguna forma muy cíclica como podrán observar al desarrollar esta herramienta y también nos marca un poco cuál es ese desafío del alma el primer desafío el que va a estar presente si no superamos esto pues a lo largo de toda la vida porque es el primer desafío es el desafío de la infancia de la adolescencia y hay unas fórmulas que quizás no las plantee pues en esta entrega porque la idea es mantener esto de manera muy básica pero también podemos observar acá que tenemos tres grandes ciclos de vida el ciclo de nacimiento que es cuando comenzamos la vida y empezamos a entrar por el karma estamos aquí en esta existencia por karma por causa y efecto y por merecimiento merecemos estar acá en esta vida veámoslo de manera positiva o no tan positiva teniendo una vida maravillosa o una vida no tan favorable algunos dirían bueno yo tengo una vida maravillosa y estoy cobrando todo lo que el universo me tiene que entregar o he tenido una vida terrible y estoy pagando como lo quieran ver el universo no tiene sesgos y como lo quieras ver te aprueba entonces es mejor verlo desde el punto de vista más positivo o tratar de cambiar esa visión de las cosas y de la vida de una forma positiva o ser resilientes y decir bueno quizás no he tenido la vida maravillosa que yo quisiera tener pero voy a aprender de esas experiencias y voy a construir a partir de ahora y desde una conciencia mejoras en mi vida para manifestar desarrollar evolucionar y atraer a mi vida cosas maravillosas entonces cada uno de estos aprendizajes de estas interpretaciones nos puede servir para ampliar elevar nuestra conciencia de lo que estamos nosotros viviendo y cuando lo hacemos con nuestra fecha de nacimiento podemos entender la dinámica muchas veces de lo que hemos estado estado experimentando o podemos experimentar a lo largo de nuestra vida y cobra un sentido quizás más profundo quizás más lógico de algunas cosas que nos están ocurriendo o que nos ocurrieron o que nos puedan ocurrir no es del por qué sino es del para qué ¿sí? entonces estas interpretaciones de este lado como les decía esta arista estos dos vértices manifiestan una energía interesante que pues de no trascender de no trabajar podemos estarla repitiendo a lo largo de la vida y entonces ya nos enfocamos en esta otra arista que es el mismo mes de nacimiento el mismo día de nacimiento que es 11 con la sumatoria del año 2019 que si sumamos 2 más más 1 es 3 más más 9 serían 12 y 1 más 2 es 3 simplificaría el año actual como 3 igual como simplificaría en ustedes su año de nacimiento si una persona que haya nacido en el 2002 por ejemplo nada más hay dos dígitos allí 2002 y sería 4 una persona que nació en el año 1969 por ejemplo toda la sumatoria de esos dígitos y la simplificación de esos números va a dar 7 y así ustedes van a ir calculando o pueden sumar 1 más 9 más el número los dos últimos dígitos y desarrollarlo para sacar su numerología y la interpretación entonces decíamos que el mes es el inicio de nuestra vida el ciclo de nacimiento el 2 o en este caso el día para todos representa el ciclo de crecimiento el ciclo de madurez o el ciclo productivo dependiendo de algunos autores pues cada uno lo llama de alguna forma pero representa lo mismo y ¿por qué? porque cuando llegamos a una edad promedio de 27 años podemos ser ya conscientes de cuál es ese don digamos que hemos madurado físicamente deberíamos haber madurado emocionalmente deberíamos haber madurado mentalmente y esa madurez nos lleva a la productividad si llegamos a veces a una edad cronológica en una madurez mental o emocional pues vamos a estar arrastrando ciertas características y digamos que ese don se convierte a veces en 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 el lastre o en el la alarma el motor el lo que nos 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 golpea para despertar a nuestros dones y nuestras capacidades para que podamos optimizar esos esos valores que el universo nos entrega como dones y que de alguna forma hemos desperdiciado o no hemos visto o no hemos valorado y entonces ese es el el despertador del alma de la conciencia y es lo que con lo que nos vamos a encontrar a en la vida para poder resolverlo y poder trascenderlo y generarlo de manera productiva entonces ya este este otro número que es la simplificación del año estaríamos hablando entonces del ciclo de la cosecha que en promedio pues ya pasando después de los 27 años que está acá de los 0 hasta los 27 desde los 28 hasta los 57 años promedio estaríamos hablando del ciclo de ya a partir de los 57 años en adelante del ciclo de cosecha que es la madurez que es cuando ya se supone que si llegamos a esa edad hemos podido aprender de la vida y generar una abundancia que se va a traducir ya no tanto de la fuerza física sino de la capacidad intelectual y emocional que hemos alcanzado de esa maestría de esa madurez y podemos vivir entonces de esos activos de la vida y de la experiencia para que sea algo menos complicado la vida y que podamos recoger los frutos de eso que hemos sembrado en la vida y ya entonces integrando esos tres números la sumatoria nos daría la misión de vida que es la generalidad de toda la vida si le damos prioridad al número 11 como número maestro tenemos acá que el 11 el 2 con el puntico arriba representa el 11 y tenemos que lo mantenemos todo número maestro que vemos en la fecha de nacimiento en el mes o en algún momento en la sumatoria de los distintos dígitos se preserva se mantiene y se le suman las otras dos energías en este caso 8 más 3 también da 11 y por eso el 11 que preservamos del día de nacimiento más el 8 y el 3 del mes y del año que da 11 daría una misión de vida potencial 22 indica que esta persona tiene una misión universal no todos tenemos misión universal los que tenemos misión universal que vibra en maestría pues no quiere decir que seamos mejores que la mayoría de las personas pero si tenemos un desafío tenemos una potencialidad tenemos hemos como almas asumido un compromiso de venir en la vida con ciertos estándares con ciertos valores con ciertas metas que involucran a los demás que hemos hecho conciencia de que la humanidad está y vibra y que nosotros vibramos con una necesidad humana que raya en lo espiritual que raya en lo trascendente y que nuestra labor pues tiene que ver con el desarrollo del ser y de la integración con la unidad desde la interpretación de cada uno de los números en este caso el 22 que es un día maravilloso como hoy pues estoy llevando esta información como una herramienta para conocer ese camino de vida y elevar no necesariamente limitarnos hasta una vibración sino poder trascender inclusive por eso le llamo numerología trascendental esa configuración como que venimos como almas e integrarnos a la unidad y en la unidad hasta la totalidad y habiendo trazado caminado nuestro camino de alma habiendo superado todas las las tareas que nos pusimos como almas podemos alcanzar el siguiente nivel y el nivel es el infinito el nivel el nivel es la trascendencia de lo material y de lo cuántico para conectar con el cuerpo de luz con la energía universal con la conciencia cósmica como quiera que lo percibas tú desde desde tu experiencia desde tu conocimiento desde tu camino se dice que muchas veces las personas vienen a tener una vida y están limitadas pues por la capacidad del desarrollo que puedan lograr en esa vida hay personas que vienen y evolucionan en una vida muchas vidas porque se conectan con ese flujo con esa energía que descubren el flujo de la energía universal la aprovechan y y se podría decir que digamos en otros términos se iluminan que es la búsqueda que también han querido transmitir otros maestros desde otras muchas culturas o trascienden o se conectan con 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 el con el espíritu y se hacen seres espirituales los cristianos diríamos que llenan su su ser del espíritu santo los budistas dirían que se se integran al cuerpo búdico o iluminan su alma y su su vida desde esa iluminación del ser y de la conciencia con el todo los hinduistas pues dirían que trasciende su purusha o su cuerpo físico y se conecta con con el alma con el alma cósmica y se manifiesta o se funden con la divinidad en fin desde cualquier enfoque podríamos estar hablando de de muchas formas de muchas maneras pero en esencia es la misma información entonces también así como hicimos acá con el 8 más el 2 que es 10 y la resta del 8 menos el el 2 que es 6 de este lado también podemos sumar 3 más 2 que es 5 y restar 3 menos 2 que es 1 y decir que en una etapa de la vida del individuo el cambio que es el 5 la expansión de la experiencia por ejemplo como en este día podemos desarrollar cambios transformaciones experiencias vivenciales que nos llevan a desafiar nuestros propios paradigmas acá el individuo está empoderado el 1 está bien marcado y aquí tenemos el desafío de los cambios después de que hemos alcanzado cierta potencialidad que es el 10 que es el el 8 más 2 siempre que llegamos a la totalidad se presentan nuevos puntos de arranque nuevos puntos de avance y cuando queremos alcanzar un nivel de totalidad pues nos damos cuenta de que todavía falta mucho desde el punto de vista físico entonces eso es como darnos cuenta acá de que tenemos cosas que hacer que cambiar que desarrollar y ahí estaría la interpretación el número de arriba es el logro es la potencialidad y el número de abajo es el desafío desde la resta y si sumamos estos dos primeros logros el 1 y el 5 que también tienen unas fechas pues que no voy a dar en este momento para no profundizar mucho más en el estudio que se podría abarcar y que en un curso de numerología propiamente dicho pues entrego esa información que estamos dando acá en casa SACVE como les dije y que pueden contactarme a través del número de teléfono agregando el indicativo de país que es 57 para Colombia 301-379-7873 y hacer este curso si te interesó de manera virtual para entregarte cierta información de fechas de edades y tiempos o hacerlo de manera presencial pues en nuestra sede y que estas edades estos ciclos estos valores tengan un significado mucho más preciso entonces si sumamos estos dos logros primero y segundo logro tenemos el número 6 que está arriba y que se podría considerar como el mayor logro que es la sumatoria del 11 que es el día el 8 que es el mes más la sumatoria del 11 que es el día más el 3 que es el año entonces como les decía estos dos vértices acá arriba están sumados acá están sumados y esta es la sumatoria de estos dos como el máximo logro el 6 tiene que ver con el amor entonces en un día como hoy vibra el amor universal vibra la conciencia vibra la armonía la expansión y esos cambios que de alguna forma me llevan a desarrollar ciertos aprendizajes ciertos desafíos personales se encuentran ahora como un desafío cuando me encuentro frente al todo frente al amor frente a lo completo frente a la armonía la armonía perfecta en este mundo físico pues no existe porque toda materia tiene su periodo de caducidad su desgaste y cuando nos enfocamos en la belleza material y no en una belleza realmente trascendente espiritual pues evidentemente con el paso del tiempo esa belleza se desgasta podemos decir también que esas expectativas que teníamos no solamente desde el punto de vista de lo personal sino también de lo que queremos alcanzar en la vida y maduramos y se desgasta nuestra fuerza vital damos valor a otras cosas mucho más trascendentes entonces podemos entender que el amor nos lleva a encontrar un sentido más humano más espiritual más altruista de eso que hemos entendido como 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 belleza o como totalidad o como armonía absoluta y entonces nos desafía el cambio de esa belleza de esa armonía y es en donde entonces un día como hoy una interpretación como esta podríamos alcanzar una comprensión de esa totalidad de esa automaestría y que nos va a seguir llevando hacia cambios y transformaciones mucho más elevadas desde el punto de vista del 5 entonces podríamos decir que el protagonista de esta numerología además del 22 que sería la misión de vida universal de una persona o la misión de vida básica de un nacido como hoy es el 5 porque el 5 está muy presente y hay 3 5 acá como también seguidamente podríamos hablar del 1 como otro elemento bien característico que además está presente en la fecha como un doble 1 que es el 11 y un cuarto logro que es el 11 entonces detrás de todo digamos que el 1 es el principal protagonista pero no se evidencia dentro de todo lo que es este proceso porque el 5 se manifiesta más contundentemente en un logro y dos desafíos mientras que el 11 además de estar acá en un logro y un desafío está camuflado en la fecha y en otro gran logro pues desde el punto de vista del 11 esto pues indica para la interpretación algunos elementos unos factores pero que desde el punto de vista de lo básico nos lleva a interpretar que el propósito elemental de este día o de un análisis de una misión de vida de una persona de un individuo que nazca un día como hoy va a girar en torno hacia el logro hacia la consolidación de diferentes aspectos y elementos en donde el desarrollo de sus potencialidades y su maestría personal le va a llevar a alcanzar en la vida aprendizajes interesantes en lo social en lo personal pero sobre todo en lo universal porque va a trascender en esa maestría en ese don que el universo le dio al nacer un día como hoy alcanzar a desarrollarlo para elevar esa transformación esa maestría a otros aspectos de la vida a otros personajes de la existencia y que rebase las fronteras los paradigmas los límites que se encuentran reflejados en un 4 y alcance una visión una expansión de una energía 22 sin límites siendo también un constructor de puentes y de alianzas desde lo que representa entonces este 22 según la entrega que ya hicimos anteriormente también acá podemos ver cuál es el desafío del año personal si el año personal cómo se obtiene sumando la fuerza del alma que es la sumatoria del día más el mes que sería en este caso 1 más el año actual en este caso pues como estamos hablando del 2019 que es el año actual sería la sumatoria de 1 más 3 que sería la sumatoria de 2019 que en este caso el año personal evidentemente de una persona que nazca hoy ese va a ser su año personal porque está iniciando y está en la actualidad pero para trasladarlo al año personal de cualquier fecha en vez de considerar la fecha de nacimiento de la persona lo cambiamos por la fecha actual entonces una persona que haya nacido el 11 de agosto de cualquier año en la vida para calcular el año personal esta sería la tabla de una persona nacida el 8 de agosto de cualquier año en la vida el año personal va a ser 2019 porque estamos en el 2019 y hoy justamente en su cumpleaños se cumpliría o se desarrollaría la entrada de ese año personal y esta configuración de los nativos en el 11 de agosto de cualquier año tiene que ver pues con este regalo que el universo le está dando el día de hoy de expandir su energía sus posibilidades sus potencialidades indicaría que es un año muy auspicioso para alcanzar proyectos personales laborales y de crecimiento sobre todo de desarrollo espiritual los números maestros marcan un desarrollo espiritual sin caer en una connotación religiosa pero sí con una amplitud de lo que el alma el individuo puede alcanzar en este periodo en este año y que le abriría puertas para mantener esa evolución y desarrollar mucha más conciencia en lo que es lo que es su vida yo pienso que pues hasta acá sería lo lo más básico lo más elemental pues también podríamos hablar de otros tips otros factores y aprovechando pues que estamos trabajando esta numerología estas entregas en 33 minutos vamos a hablar acá un poco de lo que serían los dos últimos dígitos del nacimiento como el regalo divino o el enfoque de lo que da la numerología tibetana como ese regalo de la divinidad que nos da la sumatoria de los dos últimos dígitos del año de nacimiento entonces un nacido en un día de hoy como 19 tenemos como regalo divino el 1 y si nacimos por ejemplo en un año que termina 70 en el año 72 sería 9 y así sucesivamente entonces esos últimos dígitos también nos da cuál es la que nos regala la divinidad como aporte adicional a la numerología y la interpretación básica de la numerología entonces yo pienso que con estas cuentas esta práctica de esta forma de interpretar la numerología vamos a visualizar de una forma rápida y fácil cualquier interpretación de los elementos que tienen que ver con nuestra fecha de nacimiento o de cualquier asesoría o ayuda como herramienta para nuestra familia para nuestros amigos y practicar un poco y como les vuelvo y les repito si quieren desarrollar o profundizar estos conocimientos se comunican a través de correo carlos o me escriben o me llaman al número de teléfono más 57 código indicativo de país para Colombia 301-379-7873 en casa es un placer atenderles recibirles y referenciarlos pues con esta información y este conocimiento de lo que es la numerología trascendente hasta otra próxima entrega donde estaremos hablando de numerología cabalística completando un poco la interpretación de los nombres de nacimiento hasta pronto bendiciones y nos vemos en otro momento